¿Qué es crecer para vos? ¿Puiste entrar a Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. No, 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 pero es verdad que no. Así está Buenos Aires a esta hora. El cielo está despejado. Estamos prontos a la primavera. Y te hacemos compañía en Banda 3.0 desde aquí a todo el país hasta las 10 de la mañana. Muy bien. Lari había adelantado al comienzo del programa que íbamos a estar hablando de la famosa, digo famosa porque mucho ruido hizo, es de parte de las víctimas y familiares, de víctimas de hechos de inseguridad, para lograr que se sancionara la ley que les daba mayor protección, algún tipo de contención. ¿Y qué pasó, Lari? Recordemos. Totalmente, Nuria. Porque en 2016, ¿te acordás de esa marcha que hubo frente al Congreso, el famoso Para que no te pase, donde se convocaron familiares de víctimas? Todos participamos porque había una consigna que nos afectaba a todos. Era buscar que los familiares de víctimas y las víctimas tuvieran, se ampliaran los derechos, que tuvieran participación, por ejemplo, en la ejecución de la pena, ¿no? Por ejemplo, el asesino de una persona va preso. Bueno, la familia, por ejemplo, no se entera de nada, no se entera si esa persona la liberan, no le dan participación en la causa, por ejemplo. Esto era lo que venía a modificar la ley de víctimas que hoy no se está cumpliendo en todo el país porque no todas las provincias adhirieron. Entonces, por un lado vemos que se avanza, que el Ministerio de Justicia comunica, ¿no? Que se avanzó, que se fundaron los centros de asistencia a las víctimas, pero no se sigue, no se está respetando en todo el país. Vamos a presentar a nuestros invitados para ir conversando del tema y ahora vos nos vas a hacer recordar caso por caso. Gracias a las tres. Gracias por venir hoy. Graciela Pera, Norma Campos, María Esther Radiminski, gracias por estar. Gracias a usted. Bueno, primero esto que decía Lari, ¿no? Con mucho dolor haber tenido confianza en algo que iba a ser beneficioso y que iba a acompañar en la investigación, en el dolor, en el proceso, a los familiares de las víctimas y estamos como antes de que se sancione. Sí, es como que quedó todo en stand-by. Bueno, el año pasado, como bien dijo Larisa, se sancionó la ley de víctimas que funciona en Nación, pero no funciona en provincia de Buenos Aires ni en el resto del país, ni en las 23, 24 provincias restantes. Esto es porque el código procesal de cada provincia, esta es una ley procesal y tiene que adherir, porque no se puede avasallar los códigos procesales de provincia. Al no adherir o al no modificar el código procesal, no podés ser parte, por ejemplo, en la etapa de ejecución de pena. De hecho, tanto en Lomas de Zamora, en el departamento judicial de Lomas de Zamora, hay una señora que se enteró que habían soltado al asesino de su hijo y estaba por el barrio y no la llamaron a la audiencia de notificación. ¿Pero por qué no la llamaron? No la llamaron porque no está adherido al código procesal y no tienen obligación. A pesar de que ellos dicen que es una ley de orden público, que es imperativa y que tiene que ser aplicada sin más. Esto o no es verdad, o que la doctrina se ponga de acuerdo si es una ley de orden público o si tienen que reformar los códigos. A ver, Lari, ¿podemos ir recordando los casos? Ya que estamos hablando con Graciela, ¿hablamos del caso de Matías? Claro, vamos a recordar, si querés, el caso de Matías Díaz, que es el hijo de Graciela. Matías fue asesinado en marzo de 2004, lo mataron cuando tenía 21 años, en una situación de robo. Fue asesinado por un delincuente reincidente. Acá hay otro detalle importante de lo que venimos hablando siempre, ¿no? Entró a robar en el local en el que trabajaba y por ese crimen fueron condenados dos delincuentes a 17 y 18 años de prisión. ¿Qué es lo que hay llamativo en este caso? Es que la salida de los asesinos de Matías está al caer prácticamente, y Graciela lo sabe. Graciela viene marcándole los pasos a la justicia, viene siguiendo siempre, es una especie de madre detective. Y dentro de estas herramientas que se supone que tenías, ¿alguna podés usar? Digo, hoy sos como vos la que avisás en qué situación está la causa, cuando en realidad te tenían que avisar a vos, te tenían que informar. Sí, pero he llegado a llamar a los penales a ver si seguía detenido. Pero ¿por qué no? Esto tiene que quedar claro. La jueza de ejecución de pena de San Isidro no me informa, no porque sea mala, sino porque el artículo 81 del Código Procesal de Provincia dice que yo no soy parte en la causa. ¿Se entiende esto? Si no modifican eso, y lo modifican de acuerdo a la nueva ley en que yo puedo ser parte, ella no tiene obligación de notificarme, no está incumpliendo con la ley, porque después le echan la culpa a los jueces. En algunos casos tienen la culpa, y en este caso no lo tienen. No me notifica porque ese artículo le dice que no me tiene por qué notificar, y no adhirió Provincia a la nueva ley o no modificaron el código para que me pueda recibir. Así no tiene excusa la jueza de que no me recibe. Ese es, no sé si se entiende. Claro, si la Provincia se adhiriera a la ley de asistencia a las víctimas, lo que cambiaría es que Graciela sería particular damnificado en esa causa y tendría acceso. Podría conocer si alguno de los asesinos de su hijo está por salir. Podría evitarse el momento de tener que cruzárselo por la calle. Tremendo. ¿Ese es tu fantasma? Él vive más o menos a 10 minutos de mi casa. No, yo no voy a ser sincera, no tanto por mí, sino más por mi otro hijo, no por mi marido. Bueno, vos conoces a Fernando, así que... Pero más por mi otro hijo. Y aparte que tengo derecho a saber. Claro. Por eso, viste, el pedido es que adhiera Provincia de Buenos Aires o que reformen el código para que todos podamos ser parte de la causa y podamos tener el abogado gratuito, que eso, las que más saben de ese tema son tanto Esther como Norma. Bueno, vamos al caso de Norma Lari. Sí, claro, vamos a recordar. La palabra se pasa con el hijo. Claro, el caso de Néstor Alejandro Valdés, que tenía 35 años, no era cabo de la Policía Federal, fue asesinado en enero de 2012, cuando una banda entró a robar en la casa de sus padres, en Isidro Casanova. Lo mataron cuando descubrieron que era un efectivo de la policía. El asesino fue condenado a prisión perpetua. Norma. Sí, bueno, en febrero, después de seis años y medio, lograron condenar a uno de los seis que entraron adentro, que entraron y mataron a mi hijo. Sí. Pero cuando el abogado pidió para aplicar la ley de víctimas, no la pudo aplicar porque dice que no está adherida a Provincia. Claro, en el mismo... Así que, claro, igual que Graciela. Por eso digo yo, así que... Y ya a los dos meses está pidiendo beneficio. Claro. O sea, el día de mañana lo pueden largar. Sí. Y me lo encuentro en la calle. Sí. Y si esta ley no es aplicada, a la cual dice que nos tienes que informar. Dolor sumado al dolor. Nunca jamás te sentiste acompañada, digo, por la justicia. No, 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 no. Durante seis años y medio seguimos todavía caminando en busca de justicia, porque son seis los que... Claro. Tras de este hay uno que estaba prófugo. Claro. Recién ahora acá. Lari, siempre resaltamos, inclusive cuando veníamos hablando del tema aquí, antes de que se sancionara la ley, que si no es por el caminar de los familiares, de esas madres a las que les tocó atravesar el dolor más profundo que puede atravesar una madre, un padre, nunca se hubiese llegado a eso. No, tal cual. No, y además, a ver, siempre cuestionábamos las decisiones de los jueces, el tema de la puerta giratoria, los jueces de la polémica, los jueces, los nombres de los que hablamos siempre. Pero acá hay una ley nacional que es la que viene a darles esa protección que les faltaba. Claro, esa herramienta. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Sacamos una ley para que las provincias no adhieran. Entonces, todos esos derechos son para pocos. Es increíble. Repasemos juntos el caso de Alex, Lari, y ya nos metemos a hablar de por qué creen, cuáles son los condimentos que hacen que esta ley no se aplique en todo el país. Entonces, hablamos del caso del hijo de María Ester, ¿no? Alex Ayala, que fue asesinado el 13 de marzo de 2012 cuando estaba guardando su auto. Su caso disparó varias marchas por seguridad en Lanús y dos jóvenes fueron condenados a 14 y a 20 años de prisión por el crimen. No fue el único juicio. Ahora María Ester nos va a contar bien porque hubo un primer juicio y hubo un pedido para que el tribunal volviera a decidir sobre el caso, ¿no, María Ester? Bueno, no, no es exactamente así. Contanos. Bueno, realmente los imputados y condenados hoy en día fueron cinco, dos mayores, no, perdón, tres mayores y dos menores. Ok. Las sentencias están firmes y quiero decir que a diferencia de lo que dijo Norma, en mi caso en parte me sentí acompañada, digo en parte porque hubo otras cosas más que faltaron y siguen faltando, que por eso es que seguimos luchando. Porque acá hay una condena firme en tu caso. Hay condena firme, hay en este caso uno de los imputados que tuvo reclusión perpetua, me refiero a Maximiliano Gabriel Guzmán, hoy está apelando por segunda vez, la primera, que apela la revisión de su condena. O sea, a ver, no soy técnica, pero quiero decir, él aduce que quiere que sea revisada su condena a ver si estuvo aplicada de acuerdo a la ley. O sea, beneficios, son máquinas de pedir beneficios. Yo me entero por mi abogado, el doctor Martín Nobile y la doctora Flavia del Vigo, pero todos realmente sabemos que cuando se te terminó el dinero, porque yo los abogados los pagué siempre de mi bolsillo, me informa nada más que humanitariamente. En este momento estoy queriendo llegar a la Suprema Corte de Justicia. Si bien me han acompañado del ministerio, no puedo decir que no. Quisiera que el contacto sea más fluido, más participativo, para todos los familiares. Y estoy esperando una audiencia con el ministro Ferrari, porque así como otros familiares tuvieron la posibilidad de ir a hablar y ser acompañados por el ministerio. Sí, otros no. Yo tener claro. Me quiero meter ahí. Pero no quiero puntualizarme en mi caso, perdón. No, no, no. Si no lo que quiero es una igualdad de derechos. Sí, de posibilidades. Entonces, en algún momento ustedes, otros familiares de víctimas, hablaron puntualmente de esto, de la desigualdad que se ejerce respecto a que algunos sí son recibidos y otros no. ¿A qué se debe esto? Porque en definitiva son todos familiares de víctimas. Sí, ellas nos van a poder explicar mejor, a ver, ¿qué pasó cuando hicieron esos pedidos de audiencia? ¿Qué pasó? Mire, perdón, ¿puedo hablar? Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo inclusive he llevado cartas de audiencia a la gobernación para poder, a ver si nos atiende la gobernadora, porque nuestro pedido era ese, a ver, que se aplique la ley. Porque si ya uno de los imputados fue condenado y no se pudo aplicar. Pero, a ver, y después también llevamos cartas al ministro de provincia, Ferrari. A Ferrari, ministro de justicia. A Ferrari. Y la verdad que no son respondidas. Los únicos que nos mandan, nos derivan asistencia a la víctima. Asistencia a la víctima, la misma respuesta. Es, ¿qué es lo que necesita? Les vuelvo a explicar. Sí. Y no hay respuesta de donde nosotros queremos que nos respondan. Pero hay otros familiares que no pasan por la misma situación de... No, sí hay, sí hay, hay muchas. No, no, sí, claro que hay muchos. Pero digo, ¿hay otros que tal vez son recibidos o atendidos más rápidamente? ¿Hay una especie de lista blanca y lista negra? Tienen una línea más directa, lo cual es gravísimo, porque si bien... ¿Y a qué creen que se debe? Uno no sabe por qué, no vamos a hacer ningún nombre, seguramente alguno sabrá, pero... Y acá no es hacer desunión entre los familiares, ¿eh? No, claro. Porque también nos ha pasado que por hacer esta convocatoria nos atacan como que nosotros queremos desunir. Nosotros queremos la igualdad ante la ley. La Constitución en el artículo 16 dice que somos todos iguales ante la ley, pues somos todos iguales ante la ley. Ya no hablo de igualdad entre el victimario y la víctima, sino entre pares, que es gravísimo. Sí. Es gravísimo. Sí. Porque si a vos te doy una audiencia, a vos no te la doy, entonces eso genera resquemores, rencores. Sí, claro. Y no puede ser, porque todos estamos defendiendo la causa de nuestros hijos. Todos están atravesando el mismo dolor. El mismo dolor. Y el reclamo de ustedes no es contra otro grupo de víctimas, sino es contra las autoridades. Es un reclamo para las autoridades para que se respeten los derechos de todos por igual. Es un reclamo para las autoridades para que se respeten los derechos de todos por igual.